Beit Lajia es una zona de desastre y la situación humanitaria se ha vuelto insostenible. Así lo ha declarado hoy la municipalidad de esta ciudad del norte de Gaza, un área que está sitiada por Israel desde hace más de tres semanas. En su comunicado, las autoridades de Beit Lajia han denunciado lo que califican de guerra israelí de exterminio y asedio que ha causado que no haya comida, agua, hospitales, médicos, servicios o comunicaciones. Con esta alerta, además, están pidiendo que se abran corredores seguros para la entrada de alimentos, combustible y suministros. Esta declaración llega después de uno de los días más sangrientos de ataques israelíes en Beit Lajia. Dos bombardeos a edificios residenciales causaron el martes más de 100 muertos y desaparecidos, según las autoridades sanitarias de Gaza. A eso se suma un ataque que esta mañana mató al menos ocho palestinos en el barrio de Salatín. Un vocero de la Media Luna Roja palestina ha descrito la situación en el norte de Gaza como catastrófica con el agravado de que Israel no permite que sus ambulancias lleguen a los heridos debido a esta nueva invasión terrestre que el ejército israelí justifica como un intento de evitar el reagrupamiento de Hamas. Además, según el último reporte de la Agencia Humanitaria de la ONU, unas 100.000 personas aún permanecen en este norte sin acceso a hospitales o servicios de rescate y prácticamente privados de alimentos, agua o suministros médicos. Aunque los acontecimientos más dramáticos se están observando en el norte de Gaza, toda Gaza sigue sujeta a los bombardeos israelíes, incluyendo la denominada Zona Humanitaria de Han Yunis, en el sur. Allí el ejército afirma haber llevado a cabo un ataque preciso contra miembros de Hamas. Por su parte, la agencia de noticias palestina WAFA indicó que otras cuatro personas, entre ellas una mujer y dos niñas, fueron asesinadas por disparos de artillería en el barrio Sheikh Nasser, también en Han Yunis, mientras que otros tres palestinos murieron por un ataque de un helicóptero israelí contra tiendas de desplazados en Dere Il Balag, en el centro de la franja.